No, no es para Degar, no es para Degar, no, no, la ronda no es para Degar, tranquilos. Es muy difícil porque no puedes abrir espacio porque tienes a Jed con el Operator y tienes el bigotudo con el Operator también. ¿Acaba de abrir con el Operator, Scythe? No te puedo creer, no te puedo creer.